El reconocimiento es para Florentino González y va a recibir su hija, la compañera por favor, Elia González. Un fuerte aplauso y el reconocimiento al compañero. Elia González para hacer entrega de este mismo reconocimiento, en este caso en nombre del compañero Celindo Blanco. Vamos a invitar a uno de sus familiares, a don Celindo, ¿qué tal? Muchas gracias por venir, don Celindo. Ahí tiene el reconocimiento por parte del propietario, vamos a pedir la foto y para las cámaras. Allí don Celindo con los dos de 12 en B, aeronista, orgullosa de su pertenencia. Muchísimas gracias a don Celindo. Carlos Pavón, doctor, que va a hacer entrega del siguiente reconocimiento del Carmen Marifil. Va a recibir su nieta, Luciana Ñanco, por favor, compañera, adelante. El reconocimiento para su nieta de Carmen Marifil y recibe Luciana Ñanco. El reconocimiento a la militancia, a la labor partidaria dentro de nuestro Consejo Local, de la historia del justicialismo en la ciudad de Cutralcó. Gracias.